Porque nos vamos a tener que ir al Parque de la Memoria, allí está Laura Maiocchi porque está el presidente de Francia, François Hollande. Ya está llegando, está con una muy nutrida comitiva, recordemos que tal, como habíamos dicho, a partir de las 8 y 45 de la mañana, claro, gran cantidad de prensa internacional que lo está siguiendo, una comitiva muy, muy nutrida que está bajando por esta rampa, precisamente la rampa donde se encuentran gran cantidad de nombres inscriptos allí. Y ahí vemos en el centro al presidente François Hollande, por supuesto escoltado también por funcionarios y personalidades que ya también lo están esperando aquí, abajo de esta rampa, donde ya están los organismos de derechos humanos. Están aquí Estela de Carlotto, está Tati Almeida por parte de las Madres Línea Fundadora. Estela ha venido acompañada de Guido Montoya Carlotto, de Guido Ignacio Montoya Carlotto. Vamos a ver cómo va a ser este recibimiento. Primer contacto, entonces, físico, cara a cara, del presidente Galo, del presidente francés, que ya está, bueno, recibiendo y saludando a parte de la comitiva de los organismos de derechos humanos, tanto a abuelas como a madres, y también a integrantes del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales, a los integrantes de la Asamblea de Derechos Humanos, que se dieron cita también aquí, por supuesto. Y luego de las salutaciones, recordemos, Fernando y Lourdes, formales, oficiales, que se están dando también acompañados por funcionarios del gobierno de la ciudad. Horacio Rodríguez Larreta está aquí, también con funcionarios del área, que se han acercado, recordemos, los podemos ver allí, dentro de este gran remolino, por supuesto, de personalidades, que se han dado cita en este lugar. Y luego van a proceder a bajar esta escalinata y a dirigirse por el camino que da a esta escollera frente al Río de la Plata, donde van a arrojar a las aguas del Río de la Plata en memoria, en homenaje y en reconocimiento a los detenidos desaparecidos, en los cuales se recuerda en este gran parque de la memoria que se da aquí en el Río de la Plata. Recordemos, estamos en la ciudad de Núñez, frente a lo que sería, o que se conocería como la ciudad universitaria, en este gran espacio de la memoria, donde en minutos nada más pasarán a realizar este hecho más que simbólico y tan sentido y tan esperado por parte de las abuelas de Plaza de Mayo, que dicen, recordemos, que esta visita se iba a dar mucho antes, pero que luego de los atentados allí en París, en Francia, a la revista Charlie Hebdo, no pudieron llevarse a cabo. En este momento el Presidente está tomando contacto, unas palabras, cara a cara, persona a persona, saludando a las abuelas y a las madres de Plaza de Mayo de Líneas Fundadoras, que claro, con buen tino las situaron allí, las sentaron y están esperando un momento entonces en que se van a ir caminando por esta escollera donde ya sí serán arrojadas las ofrendas florales. Bueno, muy bien, Laura, vamos a volver enseguida allí porque seguramente habrá declaraciones del Presidente de Francia y declaraciones de Estela de Carlotto, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo.